Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado denunció una ofensiva postelectoral del PRI y del PAN en cinco estados de la República. Monreal sostuvo que esta medida es orquestada por los gobernadores de esos partidos. En la mayoría de los casos proceden con simétrica concordancia a presionar a los tribunales electorales locales para que aprueben resoluciones a modo sin fundamento jurídico. Monreal apuntó que proponen arrebatarle a Morena muchos triunfos tanto en diputaciones locales, plurinominales como en presidencias municipales, que la autoridad electoral ya nos había reconocido. Monreal manifestó que esto ocurre en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Chihuahua, en Baja California Sur y en Tamaulipas y en otros estados del país en donde con sospechoso litigio, intentan darle la vuelta a la elección que conforme a dictamen de la Asamblea Municipal Electoral, ganó nuestro candidato a la Alcaldía de Ciudad Juárez. Señaló que también en Sinaloa amenazan con replicar este atraco, donde arguyen artificialmente sobre representación y pretenden sacar su resolutivo por el que se le reduzca a Morena el número de legisladores estatales para asignarlos mayoritariamente al PRI, como lo han hecho en los casos en que el atropello ya se consumó en primera instancia. Contra el veto ejecutivo en Sonora en el pronunciamiento que hizo en el marco del último día de trabajo del taller seminario sobre actualización legislativa, del grupo parlamentario de Morena, en la vieja casona de Cicoténcatl, el senador electo Monreal, comentó además, algo que resulta, aún más incomprensible, dado lo absurdo de la acción es el llamado veto ejecutivo y el paquete reformador que, a instancias de la gobernadora, Claudia Palovich, aprobó el Congreso de Sonora, para quitarle facultades al poder legislativo para adjudicárselo al ejecutivo. Con esto pretenden así socavar la mayoría parlamentaria que el primero de julio le otorgaron los honorenses a Morena. Hizo un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que actúe con imparcialidad, con certeza y que desagravia a los ciudadanos a quienes les arrebataron el triunfo legítimo. Política choca en Clawutier y Coparmex por elección del fiscal general. Política choca en Clawutier.